Un jueves normal, un jueves tranquilo, te despiertas, prendes tu computadora o agarras tu móvil y te pones a buscar noticias Y te encuentras la noticia de que Playstation habilita el espacio de expansión para Playstation 5 para memorias M2 Quizás no es el caso más común del día a día de toda la gente, pero si fue mi caso el día de hoy Y dices, ahora tengo que ahorrar para una memoria M2 ¡Qué mal! Así es amigos y amigas, se viene la expansión de memoria en Playstation 5 Te voy a contar quienes van a poder expandir su memoria en Playstation 5 porque no va a ser para todos ahorita mismo Y te voy a contar los detalles de esto Además en el programa del día de hoy tenemos mucha noticia, Sonier, de verdad, mucha Y para los Xboxer tenemos la preventa de los headsets de Xbox Series que se empieza a realizar aquí en México E información sobre el multijugador de Halo Infinite Además, un montón de noticias más Si te gustan los videojuegos, te gusta el entretenimiento, te gusta Big Data News Bienvenidos a Big Data a todos los niños Rata, compor y su amigo fiel Que se esconde tras su bolsa de papel Es el super editor Edita lo que hay Le gusta mucho jugar al Fortnite Big Data Por eso eran fan de Pokémon Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Antes de comenzar con el video, si es la primera vez que pasas por este canal Si aún no te suscribiste, aprovecha, suscríbete ahora mismo Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Si, como lo dije en la introducción del video y como está en el título de este video Ya se puede expandir la memoria de PlayStation 5 Porque el día de hoy Sony liberó una actualización de sistema que permite hacer esto mediante el uso de memorias M.2 Desde que se lanzó la consola al mercado, muchos usuarios de PlayStation 5 están esperando que se habilite esta función para tener más almacenamiento para guardar sus juegos Y algunos van a poder empezar a hacerlo, pero no todos ¿Y por qué digo algunos? Porque esta actualización de sistema que permite la memoria M.2 Solo va a estar disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia Y como informa el medio The Verge, solamente va a estar esta actualización disponible para los usuarios que formen parte del programa de beta testers ¿Qué? Me engañaron Pensé que yo, usuario normal de PlayStation 5, podía expandir mi memoria Si eres usuario de PlayStation 5, no eres un usuario normal No, es un chiste, es un chiste No está para todos Hoy se lanza una actualización solamente para los beta testers de PlayStation 5 En donde se permite a la consola aceptar las memorias M.2 Si no eres beta tester de PlayStation 5, no vas a tener esta actualización, no vas a poder poner tu memoria M.2 Pero si esta actualización funciona bien, pronto, en las próximas semanas, se va a liberar para todo el mundo Para que puedan expandir el espacio de almacenamiento interno de PlayStation 5 Así que ya saben, pueden empezar a ahorrar para una memoria M.2 Anunciado el día de hoy, y por sorpresa, New Pokémon Snap va a recibir una nueva expansión totalmente gratuita Que va a agregar mucho contenido al juego Esta expansión va a agregar dos nuevos mapas al título Uno de Cértico y uno de Río, donde va a aparecer Garados, por ejemplo Además de esto, va a agregar un nuevo modo de juego Que permite hacernos bien chiquititos para recorrer el mundo como si fuéramos chiquititos Y tomar fotos de los Pokémon más pequeños Y por último, esta expansión va a agregar 20 especies nuevas de Pokémon que no estaban en el juego Esta expansión va a llegar el 3 de agosto, obviamente a Nintendo Switch, porque es el único lugar donde está este juego Y va a ser totalmente gratis Una expansión para Pokémon Snap, voy corriendo a comprarlo Muchos de ustedes quizás piensen así, pero no es tema de chiste A mí me gusta mucho Pokémon Snap Así, un güey de 33 años con playera de Pantera diciendo A mí me gusta mucho Pokémon Snap Curioso Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment Dio una entrevista y declaró al respecto de los objetivos alcanzados con PlayStation Según lo que informa el medio BSG Jim Ryan está decepcionado por la cantidad de consolas vendidas Y dice que se podrían haber vendido más Declaró Hemos construido PlayStation 5 más rápido que nunca Lo que me hace feliz Pero por otro lado, no estamos en momento de poder satisfacer la demanda que existe Lo que me hace sentir mal Pobrecito Jim Ryan Nada en millones de dólares Es el CEO de Sony Interactive Entertainment Y se siente mal Desde aquí, te mandamos un cariño Jim Ryan Siéntete mejor O siéntate bien Porque quizás dice que se sienta mal Porque no se sabe sentar en una silla Malísimo Además, agregó Vemos un aumento de la producción durante el verano Y ciertamente la segunda mitad del año Y esperamos ver algún tipo de retorno a la normalidad En términos del equilibrio entre la oferta y la demanda durante este periodo La cosa se va normalizando No del todo, no en todos los países Pero sí se va normalizando Aquí en México, por ejemplo, es posible comprar PlayStation 5 y PlayStation 5 digital A precios regulares En bastantes tiendas E incluso en Amazon Ponen regularmente consolas Pero sé que en Sudamérica, por ejemplo Hay una escasez importante En Europa y Estados Unidos La cosa está un poco más regularizada La cosa es que Jim Ryan dice que tienen fe En que esto se va a arreglar este año Y que va a haber consolas para cumplir con la demanda Lo mismo que viene diciendo hace un año Desde que salió la consola Los Xbox Wireless Headset fueron presentados hace meses Y son los headsets más actuales que existen dentro del ecosistema Xbox Optimizados para jugar en Xbox Series y PC Y que también son compatibles con Xbox One Si no sabías, te cuento que estos headsets tienen cancelación de ruido activa Doble micrófono Son compatibles con Dolby Atmos Tienen control de mezcla de audio entre juego y chat Y son 100% inalámbricos Y te cuento todo esto porque por fin llegaron a México Como 4 meses después de su lanzamiento llegaron a México A partir del día de hoy comienza la preventa de estos auriculares En 2.299 pesos mexicanos Si estabas interesado en adquirirlos Ya podrás precomprarlos Y la venta oficial comienza a partir del día 30 O sea, mañana Uno de los juegos más esperados este año Por los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 Es sin lugar a dudas Kena Bridge of Spirits Un juego de acción-aventura con narrativa fantástica Que será exclusivo temporal de Sony para PlayStation Y que también va a salir en PC Este título tenía fecha programada para el 24 de agosto Pero ayer vía Twitter Los desarrolladores dijeron Vamos a retrasarlo de nuevo ¿Y por qué? Porque todavía no estamos listos Todavía falta ajustar cosas Queremos que esté decente el juego Y todo eso que dicen los desarrolladores Cada vez que retrasan un juego La cosa es que no va a salir el 24 de agosto Va a salir el 21 de septiembre Este juego llamó la atención de muchos Porque desde que fue presentado Nos cautivó su hermoso apartado gráfico Y esa estética que hace que se parezca A una especie de película de Pixar jugable Pero con tanto retraso Tanto retraso Tanto retraso La verdad es que vamos perdiendo la emoción Con este lanzamiento Esto mismo que acaban de decir los desarrolladores Que hay que retrasarlo Porque todavía están trabajando Lo dijeron el año pasado Porque este juego iba a salir en 2020 Y no Luego iba a salir a principios de 2021 Y no Luego a mitad de 2021 Y no Luego en agosto Y no Y luego en septiembre Puede que lo vuelvan a retrasar Porque todas las veces que lo retrasaron Dijeron lo mismo Bueno Por ahora 21 de septiembre Yo personalmente lo espero muchísimo Porque es de lo que más me gustó De los lanzamientos de este año Recuerden que también va a salir en Xbox Pasado el lapso Creo que de un año De exclusividad temporal No me acuerdo si un año o dos Tenía Kenna Bridge of Spirits De todas maneras hay que esperar Para la Xbox Y en la sección de juego muerto Tenemos a Destructional Stars Que sigue peleando por su vida Como pez fuera del agua Al título no le fue bien Lo pusieron gratis en Playstation Plus Y la verdad es que pasó muy poco tiempo Hasta que dejara de llamar la atención Y no solo eso Sino que pasó de valer 70 dólares A valer 20 dólares Pero Parece ser que Sony No quiere dejarlo morir Y quiere seguir apostando por él Y la verdad me parece bien Por respeto a la gente Que si gastó el dinero O si lo compró Bueno La cosa es que ayer Destruction All Star Recibió un parche nuevo Que agrega skins Nueva música Rediseño de mapas Rebalanceo de personajes Y carros Y que pule un poco Las mecánicas del juego Y además Se anunció que se extiende La temporada 1 Del título exclusivo De Playstation 5 Creo que a Destruction All Star Todavía le queda un poquito De chance Si Sony decide Ponerlo como Free to Play Y regalarlo Básicamente Y decide ponerlo En Playstation 4 Yo creo que si hace Esas dos cosas Todavía lo puede revivir No sé La verdad Creo que nadie Está jugando el juego De hecho hace poco Anunciaron que habían puesto Bots Porque las partidas No se llegaban a completar Lo cual Ya es un punto crítico En un multijugador Si alguno de ustedes Todavía juega O jugó Y quiere dar su opinión De Destruction All Stars Lo leo en los comentarios Ayer en el canal oficial De Halo En Youtube Se publicó este video Que estamos viendo En pantalla En el que los desarrolladores De Halo Infinite Nos hablaron Del multijugador Del juego Y nos mostraron Gameplay Corriendo en Xbox One Y en Xbox Series En la presentación Se adentraron Muchísimo En lo que será El multijugador Y fue una presentación De una hora y media Así que si la quieren ver completa Porque son muy fanáticos Del Halo Se las voy a dejar En la descripción De este video Para que se la vean Completita Yo les voy a destacar Lo más interesante Que se vio Que fueron dos cosas Principalmente De lo más interesante Que pudimos ver Es esto que estoy mostrando Ahora mismo en pantalla Gameplay del multijugador De Halo Infinite En Xbox One Así Lo que están viendo Así corre El multijugador De este juego En la anterior generación La verdad es que se ve Muy decente Y no parece que le costara Correr el juego Y se ve muy fluido El gameplay Y por otro lado Lo segundo que mostraron Que es interesante Es gameplay Pero esta vez En Xbox Series X En donde el juego También se ve muy fluido Y corre Sin ningún inconveniente Sin embargo Tengo que hacer Una observación Sincera De algo que yo creo Y es que este juego Por lo menos este multijugador La verdad es que no se ve Como un juego next gen Tengo esa sensación De que con el afán De lanzar este juego En Xbox One Y Xbox Series Al mismo tiempo No fueron tan a fondo En el desarrollo del multi Y se ve como un juego Que ya tiene sus años Los leo en los comentarios A ver que piensan De lo que vimos Del multi de Halo Infinite No quiero sonar hater No estoy echando tierra A cada uno le gusta Lo que le gusta Pero a mi eso Que me mostraron Me parece un juego viejo Hay fanáticos De Xbox y de Halo Diciendo Asombroso Increíbles gráficos Increíbles gráficos Te lo puedo decir De Microsoft Flight Simulator Te lo puedo decir De Forza Horizon Pero esto que vimos No son increíbles gráficos Son gráficos De hace 4 años Creo que estoy siendo generoso No se No se Se que en un multijugador No es tan importante Que tenga buenos gráficos En realidad lo importante Es que tenga buenas mecánicas Y demás Pero siendo el último Halo Yo esperaba que sea Algo más potente ¿No? Y además Me da mucha curiosidad Que sigan sin hablar De la campaña Porque la última vez Que hablaron de la campaña Fue el año pasado Cuando vimos A Craig Y todo eso Feo Que nos mostraron Que estaba horrible Y luego nunca más Mostraron nada de la campaña No entiendo por qué No entiendo por qué Se olvidaron de la campaña Y le dan Le dan al multi Al multi De hecho Me da hasta La sensación De que quizás Lanzan solamente El multijugador Y no lanzan La campaña Una sensación No digo que eso vaya a ser así Pero si pasa Yo lo dije Electronic Arts Lanzó un nuevo trailer De FIFA 22 Haciendo énfasis En el desempeño Del título En consolas De nueva generación En el trailer Hacen un repaso De las características De juego Que se van a agregar Al título Al ser ejecutados En consolas Next Gen Como por ejemplo La humanización De los jugadores Las mecánicas De disputas aéreas Mejoradas Las físicas Mejoradas De colisión En ataque Y defensa Las animaciones Nuevas De disparos Y control Del balón El desplazamiento De los jugadores Por el campo Que ahora será Más orgánico Y las físicas Del balón Que van a ser Más realistas O sea Todas las excusas Que pone Electronic Arts Para cobrarlo Como si fuera Un juego nuevo Y no El juego Refrito Que es todos los años Ha Hater del FIFA Sale el 1 de octubre FIFA 2022 Y lanzaron este trailer Para mostrarnos Todos los avances De FIFA Ahí están Físicas nuevas Más realismo Ay Dios Me da mucha pereza Hablar de esto A ustedes Les da mucha pereza Escuchar esto Pero lo hago corto Y ahí les va Ya está disponible Para ser precargada La aplicación De Abandoned En Playstation 5 Esta aplicación Va a presentar Una experiencia De juego En forma de trailer Inmersivo Sea lo que sea Que eso signifique Y se podrá ejecutar Este 10 de agosto Por el momento Solo está Esta aplicación En la store De Playstation Abandoned Abandoned Si Otra vez hablando Abandoned Disponible A partir de hoy La aplicación De Abandoned Para descargar En Playstation 5 Que tiene interesante Esto Nada Pero hay algo curioso Que se los voy a leer Así Porque Ya se está Terminando el video En la descripción De esta aplicación Dice Abandoned Es un shooter De supervivencia De terror cinematográfico En primera persona Ambientado En un entorno De mundo abierto Muy detallado Y que favorece Un enfoque realista De la supervivencia Ok Por lo menos La descripción oficial Del juego Nos deja ver Que todo lo que Preveíamos Era cierto Es un juego De supervivencia En primera persona Con elementos Shooter Además agregan Jason Longfield Se despierta En un bosque extraño Que habrá hecho anoche Jason Longfield Abandonado Y sin recordar Como llegó ahí Jason pronto descubre Que fue secuestrado Pobre Jason Y llevado ahí Con un propósito oscuro Luchando por su supervivencia Su principal objetivo Será escapar Eso es Información nueva del juego Y está En la store de Playstation Bueno amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Un poco flojo La verdad Pero no había mucho Que contar el día de hoy Yo le puse Todo de mi parte El editor también Pero no había mucho La verdad Espero que te haya gustado Te haya divertido Y has pasado un buen rato Si es así Déjamelo saber Con un like Déjamelo saber Con un comentario Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima Abandonen Me tiene harto Abandonen Me tiene harto